hola bienvenidos al canal de fe no vista y hoy les voy a enseñar cómo hacer unas de éstas wow una tarjeta de amor ya es bien fácil para hacer lo único que vas a ocupar es una tarjeta algo para escribir un marcador y yo voy a usar una de éstas pesa como 20 libras pero se llama umbrella es como una tapeadora pero de braille ok y para saber cómo usar esta tarjeta de amor ya de amor ya va a estar la descripción en la descripción abajo yo hice otro vídeo y allí lo puedes encontrar en la descripción pero hoy nomás te voy a enseñar cómo hacer la tarjeta ok so primero lo que vas a hacer vas a meter tu tarjeta que yo ya lo hice en tu máquina de braille hay diferentes formas de escribir braille esta es una de ellas tal vez puedes encontrar una de estas máquinas en la librería o tal vez en una en un centro para personas sin vista o lugares así o tal vez tienes un amigo que tenga una pero hay maneras más baratas de hacerlo esto te puede salir como en me imagino unos 400 700 dólares pero hay maneras hasta de cinco o seis dólares que lo puedes hacer me creo que se llama plancha y punzón es como parece como un pedazo de aluminio tiene puntitos y tú le pones con una aguja y va marcando el braille pero eso ya es otra historia da so hoy lo vamos a hacer aquí entonces lo que haces mete su tarjeta en tu máquina de braille ok yo lo que hago lo subo como tal vez dos espacios con este esta parte que está aquí uno dos ya yo creo que saben contar ok y luego con el espacio le voy a hacer para que esté en el centro voy a tratárselo como unas seis veces uno dos tres cuatro cinco seis siete para buena suerte o para bendición y luego vas a poner con este dedo ok porque son tres ok uno dos tres cuatro cinco seis ok uno dos tres cuatro cinco seis y vas a hacer primero la a que es uno ok y luego vas a hacer la m que es uno tres cuatro ok la o es uno tres cinco y la r es uno dos tres cinco ok ahora le das con esta parte aquí ok para arriba para poder sacar tu tarjeta ahora ya tienes la primera mitad fue fácil verdad dice amor ok y ahora después de esto que puedes hacer pues tú puedes poner tus contactos aquí puede ser tu información o la información de tu líder, la información de tu pastor, lo que ustedes usen en su iglesia, tu líder de la juventud, el coordinador de tu iglesia, quien sea, ¿ok? Quien pueda contactarse, la persona a quien vas a evangelizar, para que ellos puedan contactarse con alguien para ser invitados más a la iglesia, o para poder ser invitados a un estudio bíblico o lo que sea, ¿ok? Comparte esto con los jóvenes de tu célula, o de tu grupo, con los de tu iglesia, para que puedan evangelizar a la gente que están perdidas. Hay muchas gentes que están perdidas, ¿ok? Hay que tumbar gigantes con esas tarjetas, y en el nombre de Jesús, que tengas una gran bendición esta semana, ¿ok? Que el amor de Jesús siempre esté contigo, y que siempre seas bendecido. Hay que tumbar gigantes, y recuérdate de ponerle un like a este video, o suscribirte, para poder ver más videos como estos, ¿ok? Que Dios se bendiga, y que tengas un buen día. Amén. Dios se bendiga.